Yo hacía una publicación precisamente pensando en eso, en el panorama que abre Luis Abinader y lo caro que pudiera resultarle eso a Luis Abinader para las próximas elecciones. Y yo tenía claro que nosotros en República Dominicana debiésemos tratar de acabar con los ventorillos políticos, eliminar la segunda vuelta y volver a la mayoría simple. Esa cuestión que la diferencia de 10% entre el primero y el segundo, olvídense de eso, porque lo que originamos nosotros ahí con esa reforma, ese gancho que se le metió, que Balaguer, genio del demonio, engañando a Peña, pero combinado con un grupo de gente con la que Peña había dialogado y no viene saliendo de ahí, que le habían dicho que era el 40 más 1, y Peña dijo, bueno, eso fue lo que yo saqué, después que llegaron al 45 más 1, y cuando él retorna, que salió con cuerda de ahí, le ponen el 50 más 1 a firmar, le dice, yo gano como quiera, no, ganaba como quiera, se combinaron y perdieron. ¿Y qué inauguró esto? Tras el fraude que le habían hecho en el 94, un fraude colosal, monstruoso. Después que el PLD vivió una época en el 90 en la que casi Peña gana, casi Juan Bosch gana, estuvo cerca, pero no pudo. Entonces, le cierran el paso a Peña Gómez, se crea la segunda vuelta, un adefenso jurídico del 50 más 1, porque eso ha permitido el negocio y los partidos bisagra, y los ventorrillos y los colmadones. Y eso ha hecho que esos partiditos tengan un grupo de vagos que alimenten parásitos y que nosotros estemos alimentando con nuestro presupuesto, endeudando a la nación para que un grupo de mercaderes aparezca solamente cada cuatro años para engancharse en el poder como sanguijuela, como exoparásitos, succionar, drenar el presupuesto nacional y la vaina de las negociaciones que es lo que ha traído esto. Y si usted se pone a pensar, en las últimas elecciones de los últimos 20, 30 años, todo exceptuando la de Hipólito prácticamente, no se ha necesitado, han sacado más del 50% todos los presidentes, incluyendo al mismo Bosch antes de que se estableciera la segunda vuelta, lo mismo Salvador Jorge Blanco, lo mismo Antonio Guzmán, lo mismo el PLD con el Frente Patriótico, aunque estuvo ahí cerquitita, necesitó el empujoncito de Balaguer, lo logra Leonel tres oportunidades, lo logra Danilo, una de ellas quedando cerca y exceptuando lo de Hipólito Mejía. Pero cuando surgió la famosa frase de que a los niños malos no se les deja juguete dos veces y le dio el empujoncito ahí a Hipólito. Y eso inicia y ha malogrado la democracia, ha generado una serie de parásitos que vive de eso. Tanto es así que formaron una confederación, el foro pedón, excusa a José Francisco Peñaguaro, amigo mío, de 27 sanguijuelas que viven ahí esperando que venga y hay que acabar eso. Si se acabara eso, nosotros tuviéramos la libertad. Se inició un tripartidismo, ah, qué bueno. Salimos de los demás y yo dudo que Leonel consiga lo que él dice, el millón de votos, está soñando, a menos que los dominicanos sean masoquistas y la mayoría de ese millón fume muchísima droga, fume su marihuana, consuma su cocaína o no tenga memoria y sea desmemoriada que este hombre diga que está buscando un millón de votos. Porque todo el mundo sabe que lo que sacó en las elecciones pasadas, de esos 300 mil votos se los prestó Luis Abinadel para darle empujón y azuzar la división y cerrar el paso a Danilo con el asunto de su tercer periodo que se le metió esa vaina por querer igualar a Leonel y Leonel se sale de ahí y le limpia el partido y se va con todas esas lacras ahí, con contadas excepciones y tenemos ahora esa historia política del tripartidismo que se repite. Pero saliéramos de eso. Yo soy de los que creen que aquí tiene que eliminarse la segunda vuelta y tiene que eliminarse el famoso 50%. Que usted gane, por mayoría sí, pero el que saque más votos ganó. Eso es la democracia y se acabaron los partiditos, ¿no? Porque no son necesarios para negociar. Porque ahora tú sabes qué problema va a tener Luis Abinadel. Luis Abinadel va a tener el problema que el PLD y la fuerza del pueblo se van a unir en contra de él. ¿Por qué? Porque entre los dos, que son las mayorías, y los partiditos que Luis Abinadel ahora no le dio su espacio, unos 15 de los 27 que hay, que se fueron para el lado dirigidos por ese Francisco Peñagogo, que ya hablaron con Danilo, que ya hablaron con Leonel, porque no encontraron espacio en el PRM, no, querido. Porque si usted no reconoce a los aliados, se va a joder después. ¿Sabe qué van a jugar? Ellos van a jugar para que Luis no llegue al 50%. Forzar una segunda vuelta y ver de qué manera. Esa es la esperanza que ellos han tramado desde aquí. Pueden sacar del poder el PRM. No ha pensado Luis Abinadel en eso. Pero si nosotros acabamos con esa vaina, se acabó el relajo de las negociaciones. Ojalá que maduraran y pensaran en eso. Porque este comentario será consecuente con el segundo que voy a hacer, que es el central, que para mí Luis Abinadel luce solo en su gobierno. Sus funcionarios tienen sus agendas aparte. Y cada quien tiene un proyecto particular. Y si el presidente no se reconcilia con sus bases, tiene sintonía con el pueblo. Los empresarios que pusieron ahí a Leonel, porque le vendió todas las empresas estatales, cedió las empresas eléctricas, cedió nuestro oro a la barrigol 97.3, vendió todas nuestras empresas, Cordes, CEA, todo. Cedió todos nuestros ingenios a los vicini. El proceso de capitalización de las empresas eléctricas, eso no hay que decirlo, es la más cara del mundo. Nuestras playas, nosotros no tenemos nada. Cuando ese grupo de empresarios que lo aupó, vio que no tenía posibilidad, se mudó para donde Danilo. Danilo le sacó, permitiendo que le hicieran otro aeropuerto, le da los terrenos de Punta Catalina, le cede a Punta Catalina. Y ese grupo que estaba succionándolo ahí, inmediatamente ve que él va para afuera, pasa para el lado de Danilo. Porque esa gente son gobiernistas, están con el que le dé privilegio. Lisandro Macarrulla, ustedes saben dónde están los terrenos hermosísimos de San Susi, donde están las fuerzas, los cuerpos castrense nuestros, la armada, ese hermosísimo, eso se le cedió a esa empresa, que él le puso antes de ese convenio, se lo llegaba a Leonel, San Susi, antes de que ganaran las elecciones. O sea, yo te doy cuarto, tú me das eso, y este es el único país del mundo, que un terreno que ha deletado, donde está nuestro cuerpo castrense, donde está nuestra armada dominicana, se le cede. Ustedes han visto las playas, lo hermoso que es eso. Yo estuve en ese club, en una actividad, del Banreserva, nos invitaron, en ese club, con la orquesta de la Fuerza Armada, y eso daba gusto verlo, eso no existe, se le cedió. Ese mismo Lisandro Macarrulla, que ha recorrido todo ese espacio, y que se ha quedado con todo eso mismo, es el mismo que está ahora, buscándosela a los mismos, como empresarios, millonarios, a cambio de. Pero ese mismo grupo, cuando vea que él no tenga posibilidades, se muda para donde que está, hay que tener cuidado, con ese tipo de gente, que son mercaderes, y que lo que buscan es sacarles dinero a este país, porque el rico está donde hay dinero. Y te da cuarto, cuarto a ti político, a cambio de, si yo te doy cuarto, pero tú me vas a dar San Susi, tú me das cuarto, pero tú me vas a dar todos los terrenos de los Haitises, tú me vas a dar cuarto, pero cédeme la frontera, para yo negociar, hacer las empresas que yo quiera, tú me das cuarto, pero pásame todo el oro, 97.3, tú me das cuarto, pues ven, pásame todo lo que tiene que ver con el NIC, que le, dale todo eso a Falcón, porque antes era Rosario Dominicana, dáselo a Estrataní, que era Falcón, y a cambio de cediendo, o que tú me das, como hizo Trujillo, que Trujillo fue, aunque decían que era nacionalista, y es verdad, porque nacionalizó muchas cosas, fue el primero que cedió la parte donde están los terrenos de Loma Miranda, y los demás partidos lo que hicieron fue completarlo, a cambio de, ahora logramos ahí, de Chepa, Parque Nacional, después de tanta lucha, y tirarnos a las calles, la marcha verde, se empoderó todo el mundo, pero siempre cedemos, parte de nuestra riqueza, ese grupo insaciable de ricos, que lo único que busca, es quedarse con todo en este país, que a mí no nos quede nada, tenga cuidado presidente, con eso, mucho cuidado, seguimos.